Ahora, concéntrate, hija. Macheco debe estar en la fiesta de Mirka. Ajá, y es por eso que mi mamá y ella estamos aquí contigo. Sí, Gaby, tienes razón, mi amor. Si no te enfocas, esto no va a funcionar. Vamos otra vez, ¿sí? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Respira, respira. Respira, a ver. Levanta los brazos, levanta los brazos tantito. A ver, pajarito, pajarito, ey. Mi amor, mi amor, ¿estás bien? Amor, amor, amor. A ver, levanta. Ayúdenme, ayúdenme, por favor. Ayuda, ayuda, se está ahogando, ayuda. ¿Estás bien? Por favor, se está ahogando, ayúdenme, por favor. Mamá, no puedo hacer esto, perdóname. Ara, ara, no, 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 ven, ara. Ara, sí. Gaby, dejemos a tu hermano en paz. Mamá, es que Checo la dejó hace tres semanas. ¿No es por ella que hicimos esta meditación? Sí. Entonces, nunca termina lo que empieza. Mi amor, esto es una disciplina y lleva tiempo a aprenderla. ¿Estás bien? Ay, no, qué asustos me diste. Qué bueno que estás bien. Mi amor. Ay, me espanté muchísimo. ¿Estás bien? Tranquilo. Ara, Erick, ya está el desayuno. Ara ya se levantó, ¿verdad? A mí no me preguntes, tú me dijiste déjala en paz y fue lo que hice. Pero hablando del diablo. Mamá, Checo se fue anoche a la fiesta de Mirka. Una amiga me acaba de contar que Checo se atragantó y casi se ahoga. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Más? No, nada más. Se hizo pipi en los pantalones, se peleó con Mirka, se asustó. ¿No preguntaste nada? Pues no. Tonta. Si terminaras lo que empiezas, tus historias tendrían final feliz. No, mi amor. No todo tiene final feliz. Uno recibe del universo lo que va a los demás. Buenos días. Buenos días. Gracias. Oye, ma, hoy viene mi amigo Silvano, el que vive en Cariataro. Viene a un curso de administración de empresas y pues se va a quedar a dormir unos días aquí en la casa. ¿Silvano, el flaquito? Pues creo que ya no está tan flaquito, ¿eh? Ara quiere saber si está buenísimo. Yo me pregunté eso. No, pero quiere saberlo. Nígalo. Te crees molista, ¿no? No lo negaste. Eso quiere decir que te vas a vengar de Checo con Silvano. Bueno, acuérdate que uno recibe del universo lo que baja. Te lo manda el universo. Ya, niñas, no jueguen con eso. ¿Y tú por qué no me dijiste? Pues te estoy diciendo ahorita, ma. No, no me estás pidiendo permiso, me estás avisando. Ay, ma, le pedí permiso a mi papá y me dijo que sí. Tu papá está de viaje. Y la que da los permisos en esta casa soy yo. Pero ya va a regresar. Eric. Está bien, ma. ¿Me das permiso de que Silvano se venga unos días aquí a la casa a dormir? ¿Please? Está bien. Pero no vuelvas a invitar a nadie sin decirme. No tienes idea de lo que puede pasar. Ok, no lo vuelvo a hacer. Ok. ¿Entonces esta noche hacemos otra meditación? No, vamos viendo. Ara no está lista. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Todo muy bien. Oye, perdón por llegar tarde. Creo que llegué a la hora y pico del tráfico. Bueno, antes decían que sí había hora pico, pero ahora hay tráfico todos los días. Es horrible. Oye, te ves muy bien. ¿Qué estás haciendo ejercicio? ¿Qué onda? Más o menos. De vez en cuando hago yoga para los estudiamientos y todo. ¿Es en serio? Mi doma le fascina el yoga. Se lleva todos los días. A mí la neta me da un poco de flojera, pero pues mis hermanas están aprendiendo su... ¿Sí me entiendes, no? Su sistemita. Ok, pues por mí estaría chido, pero no creo que vaya a tener tiempo. Dicen que el curso está medio pesadito. Bueno, pues podemos ir viendo poco a poco, ¿no? Pero, pues, ¿por qué no nos vamos ya? Para que te sales. Venga. ¿Te ayudo en algo? No, sí está pesadito. Bueno. Estuvo buenísimo, ¿eh? Silvano. Hola. Hola. ¿No te acuerdas de mí? ¿Araceli? Guau, cómo has crecido, estás guapísima. Gracias. ¿Y tú qué onda? Me acordaba de ti todo flaquito. Erick me dijo que ya no eras así, pero no que te habías puesto tan interesante. Y yo me acuerdo que eras una niñita bien corajuda, siempre haciendo corajes con tu hermano. Todavía, no te creas. A ver, a ver, a ver. Perdón que les interrumpa su ligue, pero sí se han dado cuenta que estoy aquí atrás parado, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Oye, me dio mucho gusto verte de nuevo, ¿eh? Igual. Ay, ya no te pierdas. No. Bye. Bye. Oye, carnal, con todo respeto, no me habías dicho que tu hermana se había puesto hermosa. Lástima que tiene aire en la cabeza. Esa niña como que no le gira a la rata. Pero bueno, mira, vamos pasando. No tenemos como tal un cuarto de visitas, pero hay un cuarto de tiliches que te puedo acomodar y va a estar muy cómodo. ¿Va? Va. No hay problema. Ven, pásale. Tú debes ser Gaby, la hermanita de Erick, ¿cierto? Podría haber sido mi mamá. ¿Y a poco tu mamá se la pasa espiando sus visitas? No. Hola, Gaby. Hola, Silvano. Veo que no eres tan flaquito. ¿Ahora ya te tiró los perros? Este, Eric. Bueno, solo te avisa que hoy viene de un rompimiento feo y está muy sensible. Ah, y es muy bruta. Sí, Eric también ya me lo dijo. ¿Saben? No deberían de decírselo tanto porque se lo voy a terminar creyendo. ¿Qué lees? Pedro Páramo. ¿Se lo dejaron en la escuela? No. Lo leo porque me gusta. Qué bien. Por favor, estaba cañón, ¿no? Una novela realista, donde nada es real. Los personajes de carne y hueso y que terminan siendo fantasmas. Se me hace que la checaste en internet. Tal vez. No eres lo que pareces, Silvano. ¿Ah, sí? ¿Y qué parezco? Pues uno de los cientos de niños que le gustan a mi hermana. Creo que tú tampoco eres lo que pareces. ¿Y qué parezco? No sé. Eres muy inteligente. Piénsalo tú. Piénsalo tú, ¿para qué trabaja? Pues viaja mucho. La verdad es que siempre estamos solos. Pero está tu mamá, ¿no? Pues sí. Bueno, tú me entiendes, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Le ayudo en algo? No, gracias. ¿Silvano? Sí, ¿se acuerda de mí? Sí, pero estás cambiadísimo, pareces actor. Gracias. Hola. Hola. Y con todo respeto, usted ha de parar el tráfico. El tráfico se para solo, no creas. ¿Y cómo estás? ¿Ya te instalaste? ¿Estás cómodo en el cuarto de utiliches? Es que no teníamos otro lugar. Sí, no se preocupe, está perfecto. Y dígame, ¿qué me toca hacer en la casa? Por agradecimiento de su hospitalidad. No, nada, hombre. Tú eres el invitado. Usted es mamá, trabaja, tiene su casa impecable. ¿Cómo le hace, oiga? ¿Tiene superpoderes? Ay, ojalá, pero las cosas no se hacen solas. Déjenme terminar de llegar y cenamos, ¿va? Va. Me dio mucho gusto volverte a ver, Silvano. Sí, ya déjalo jugar, por favor. Ay, mi amor. Ándale, Silvano, mira, pícale X para... Silvano, que le piques X para que agarres el arma. Sí. A ver, ahí, ¿ves? Agárrala. Con X. ¿Quieres más, Silvano? Sí, por favor, más puré. Está buenísimo. Oye, ahora me contaron en la escuela que Checo se peleó con Mirka. Al parecer, se resbaló y le tiró un café sobre su blusa nueva. ¿Es en serio? Qué mala onda. Pues sí, qué mala suerte, ¿no? Pero ya lo bloqueé y lo borré de mis contactos. Checo ya fue. Entonces, esta noche hacemos otra meditación. Me quiero acosar temprano. Igual, mañana madrugo. ¿Adiós, recoger los platos, señora? Gracias, Silvano. Oye, oye, me estás resultando una muy mala influencia. No me van a poner a labrar platos a mí, ¿eh? Pues deberías. Ay, pues tú también. Vas a empezar a tener mala suerte como Checo. Digo, el universo te la va a mandar por flojo y comodino. ¿Alguien me has terminado para llevarme su plata? Gracias. Gracias. Nada. Compre. Paso. Gracias, Silvano. Deja los platos ahí, yo los lavo. Vete a descansar para que mañana estés fresco. Gracias, señora. Estuvo buenísimo. Buenas noches. Buenas noches. Mi mamá está encantada contigo. Si yo fuera tu papá, nunca me iría de aquí. Digo, porque tiene una familia muy bonita. Eric no cuenta. A ver, entendí que todos los chavos que te rompen el corazón terminan mal. A veces. Así que ten mucho cuidado, ¿eh? Yo no te lo rompería. Para eso, primero tengo que dejarte entrar. ¿Y cómo hago eso? ¿No que ibas a lavar los platos? Sí, solo que me distrajeron. Espero que tú tampoco eres lo que pareces. ¿Y qué parezco? No sé. Eres muy inteligente. Piénsalo tú. Pásale. ¿Crees que me parezco ahora? Eh, no. Las dos son muy diferentes. Pero son inteligentes y lindas. ¿Y yo te gustó? Ay, Gaby, no sé. Tienes razón. Qué pregunta tan estúpida. Bueno, te traje un libro por si no tenías nada que leer. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Hola, buenos días. Hola. ¿Quieres acompañarme? Soy principiante, no importa. Así empezamos todos. Ven, te puedo enseñar algunos movimientos. ¿Tienes tiempo? Sí. Agarra un tapete. Ven, ponlo acá. Ahora quítate los zapatos, los calcetines. ¿Segura? Sí, así. Ahora ponte derecho. Vamos a unas respiraciones para que te relajes, ¿va? Respiramos profundo así. Sueltas el aire. Va otra vez. No lo cierres, no lo cierres, no lo cierres. Hola. ¿Cómo te fue en tu curso? Muy bien, está muy interesante. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo va tu día? Lo de siempre. Oye, voy con unas amigas de la escuela a tomar un café. ¿No quieres venir? No sé, no creo. Es que mi curso estaba muy retacado y... La verdad ya me engenté. Me engento muy fácil. Y... No sé, si me disculpo con ellas. Y pues te invito a un café. ¿Los dos a los? No sé. Este café te va a gustar. Tiene un montón de dichos escritos en las paredes. Ok, te sigo. ¿Vas? Donde amores, no enamores. ¿Crees que el universo me esté queriendo decir algo? Tal vez. ¿Te estás enamorando de alguien? Está muy bonito este lugar. Yo creo que a Gaby le gustaría. O... Ella fue la que te trajo aquí. Nadie me trajo. ¿Gaby no te dijo que los libros que ella lee son mías? No. Pero no me sorprende. Hay mucho más en ti de lo que se puede ver a simple vista. No tienes idea. Pero eso se puede decir de cualquiera. Bueno, menos de mi hermano. El par es un flojo machista que cuando le rasgas tantito, ves que debajo sigue siendo el mismo. Un flojo machista. ¿Por qué una mujer como tu mamá lo deja hacer así? Es que salió a mi papá. Y antes de que me pregunte, sí. Mi mamá no era tan luchona y abusada de chavita. Prendió la mala. Guau. Esa cañona. ¿Y tú qué onda? ¿Para dónde vas? Yo voy a ser instructora de yoga. ¿Cómo tu mamá? Bueno, lo que mi mamá nos enseña a mi hermana y a mí es... es diferente. Como una especie de meditación. ¿Qué? ¿Como alejar las malas energías y acercar las buenas? Algo así. Si quieres, ¿te puedo enseñar? No sé. No creo que sea lo mío. Pero gracias, de todos modos. Espiar hacia una chava es una forma de acoso. A ver. O sea que si yo te espío es acoso. Pero si tú me espías, ¿qué? ¿Curiosidad? Y sí, antes de que digas nada, ya sé, la curiosidad mató al gato. Sí, pero la satisfacción la vuelve a la vida. Tú me entiendes. Vengo a devolverte el libro. ¿A poco ya lo acabaste? No, pero no creo que tenga tiempo. Llévatelo. Y si quieres lo podemos comentar por chat. Sí, me encantaría. ¿De verdad? Sí. A mí también. ¿Sabes, Gaby? Tienes unos puntos de vista muy interesantes. Gracias. A ti. ¿A mí por qué? Por tomarme en serio. Bye. Bye. No estás enojado conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque no me gusta el llover? ¿O porque no te gusta que hayas sido tan lanzada contigo? No, ¿cómo crees? Al contrario. Pasé muy bien contigo. Y no conozco al tal... Si es checo, ¿verdad? No me lo conozco, pero me queda claro que es un idiota. ¡Cuidado, Silvano! Disparas conmigo. ¡Ah! Ya valiste. Por segunda vez. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan distraído? No lo vi. Ya sé qué es lo que tienes. ¿Ah, sí? Sí, se te ve en la cara. Son mis hermanas, ¿no? ¿O no? ¿Y tienes problema con eso? ¿Yo por qué voy a tener problema? El único que se va a meter en problemas eres tú, ¿no yo? No te imagino. Te voy a decir una cosa de mis hermanos. Traen mala suerte, ¿eh? ¿Tú crees que Checo es el único novio que ha tenido Araceli o Gaby? ¿Tampoco Gaby ha tenido novio? Pues sí, así como la ves de mustia. Las ribas son de cuidado. Y no me digas que no te lo advertí, ¿eh? Sí, ándale, que ya te van a matar. ¡Pícale, pícale! Con esa... ¡Cúbrela! Por eso, con X agarras el arma. A ver, te están matando, Silvano. ¡Corre, corre! Uno recibe del universo lo que da. Por eso esos abusadores merecen ser expuestos en las redes sociales. No le voy a decir que no, Marce. Claro que todo abuso merece un castigo. Pero creo que el problema de estas acusaciones es que el hombre no se puede defender ante ellas. ¿Sí me entiendes? Digo que cuando una mujer postea de que tal hombre fue abusivo con ella, inmediatamente asumimos que fue real. Pero si no lo es... Pero casi siempre es verdad. Sí, pero en el caso de que no lo sea. Creo que esto de las redes sociales es un arma de dos filos. Puede ayudar a mucha gente, pero también puede perjudicar la vida de otras. Bueno, yo espero que no sea así. Ni yo. Lo mejor sería de que no hubiera abusos o que se castigaran correctamente. Totalmente de acuerdo. Te ganaste un premio. A ver. Prueba esto. Está buenísimo. ¿Sabes? Me inspira tener con quién hablar, que no sea de la casa, las facturas, la escuela, la ropa sucia. Imagino que tienes muchos amigos. Sí. Sí, pero también tengo tres hijos y un marido que nunca está. No me diga que se siente sola. Vive rodeada de gente. Y estoy muy agradecida, no lo creas. Con mi familia, con mi trabajo, con mi meditación. Pero es que a veces... Ay, no sé. Entiendo. A veces quiere dejar de ser mamá, jefa y ser solo tú, solo Marce. Exactamente eso. Bueno, ya vamos a dejar de hablar de esto porque a tu edad esto va a ser muy aburrido. Marce, tú eres todo menos aburrida. Sílvano, sílvano. Sílvano, sílvano. Sílvano, te estoy hablando. Perdón, estaba pensando en otra cosa. ¿Me ayudas a traer la ensalada? Sí, claro. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué tú haces aquí? También es mi casa, puedo estar en donde yo quiera. Y para tu información, Silvano y yo nos estamos haciendo muy, pero muy buenos amigos. ¿Y qué tan muy, pero que muy buenos amigos son? ¿Qué te importa? Yo salí con Silvano. A mí no me dijo eso. ¿Por qué nos estamos peleando tú y yo? ¿Dónde está Silvano? ¿Ya viste las miradas que se están echando? ¿Silvano está ligando con mamá? Y tú creyendo que quería contigo. Y tú también lo te hagas. Pero esto no se puede quedar así. Me leíste la mente.